La tenista colombiana Fabiola Zuluaga, nacida en Cúcuta al igual que María Camila Osorio, es la mejor tenista de la historia de Colombia. Fue número 16 en el ranking de la WTA en enero del 2005 y en su registro de partidos acumuló 297 victorias y 188 derrotas. Fue semifinalista en el Australian Open en el 2004 y la campeona nacional entre 89 y el 94 acumuló 5 títulos de la WTA. Uno en Bogotá, uno en Italia, uno en Estados Unidos y uno en Polonia. Tiene dos presencias en los Juegos Olímpicos, en Sydney de 2000, donde caería en tercera ronda contra la española Sánchez Vicario, quien fuera número uno del mundo, y en Atenas 2004, donde caería en la misma instancia contra Francesca Schiavone, quien después sería campeona en Roland Garros. Esta tenista colombiana es de las mejores representantes femeninas.